Recuerda seguirme en mi canal de Twitch TV, Slay Resenta. Esto fue mostrado previamente en stream en mi canal. Muchachos, el día de hoy nos encontramos en el episodio número 5 de Star Wars, el imperio contra ataca del nuevo Lego de Skywalker Saga. Vamos a comenzar este episodio, vamos a ver la historia completa, la vamos a estar jugando por aquí. Y ahora sí, comenzamos las letras clásicas hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Star Wars, estamos en uno de los mejores episodios muchachos, así es, incluso el favorito de muchos de toda la saga. Episodio número 5, el imperio contra ataca. Es un momento difícil para la rebelión, a pesar de la destrucción de la estrella de la muerte, las tropas imperiales han expulsado a las fuerzas rebeldes de su valse oculta y los han perseguido por toda la galaxia. Al lograr eludir a la temible flota Estela Imperial, un grupo de luchadores de la libertad liderados por Luke Skywalker ha instalado una nueva base secreta en el inhóspito planeta helado de Hoth. El señor de la oscuridad, Darth Vader, obsesionado con encontrar al joven Skywalker, ha enviado miles de sondas remotas hacia los confines del espacio. Lo loco es que obviamente este texto es el original, es el clásico que podemos encontrar en lo que sería la película original. ¡Qué locura! Es uno de los mejores episodios, vamos a ver qué tal nos va directamente. Esta es la historia completa del episodio número 5, el imperio contra ataca de Star Wars. Y nos encontramos en LEGO Star Wars, venga. ¡Uh, la cápsula de reconocimiento! ¡Nah, este episodio es muy bueno, eh! Es de verdad muy, muy bueno. ¡Ay, se disfraza de Pixero! ¡No hay señales de vida afuera, general! Los sensores están en su lugar, le avisarán si algo se acerca. Sé que hace frío, Arthur, pero a la princesa Leia le preocupa mucho el paradero de la monuca. ¡Exacto! Hay que encontrar al capitán solo y decirle que la monuca aún no ha regresado. ¡Ja, ja, ja, ja! Se de ahí atrás se electrocutó a la bestia. Existe un cómic en el que Darth Vader manda a investigar quién fue el autor de la destrucción de la estrella de la muerte. Boba Fett es contratado y es que le da a conocer el nombre Skywalker. ¡Oh! Interesante. Eso no lo sabía, muchacho. Eso no lo sabía. Muy bien. Chico Perro haciéndolo llover desde el inicio. Here comes the money. Money, 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 money. Chico Perro, en ese momento tienes emoticones exclusivos en Rosalarrifas del canal. Y si gustas te agrego en amigos de Epic o en amigos de Xbox Live. Recuerden suscribirse como Chico Perro para obtener todos estos beneficios. Gracias, Chico Perro. Vamos a ir a buscar a Luke Skywalker. Mientras tanto, el buen Luke... Uy, ahorita ven. Oye, se siente muy bien, ¿eh? Sabía que el mundo aquí de hielo iba a estar muy bueno, el planeta al lado de Hutt. Mira esas torres de señal. Si las recalibramos, podremos mejorar la señal del comunicador de Luke y calcular su ubicación. Si usted lo dice, general, ¡andando! Ah, que se me hace que más bien nos está poniendo a trabajar aquí. ...criaturas de todo tipo, grandes y pequeñas. Algunas son amistosas como nuestros Tantons. Otras, no tan cool. Genial. Al menos te aseguraste de que por aquí no están las menos amistosas. Hicimos todo lo que pudimos en condiciones como estas. Fantástico. Si pierdo un brazo, será tu culpa. ¿No puedo subir por aquí? No puedo irme por aquí. No. Pensé que podía irme así como que... Uy, pasando de ese lado. ...droides exploradores, fantástico. No dejemos que salgan de la superficie. Oye, ¿crees que podamos hacer funcionar esa cosa? Esos cañones podrían ser útiles. Ahora tenemos que arrojar. Pues, más o menos. Ok. Espera. Curioso. Funciona como torreta ahí. Siempre me toca lo difícil. Tenemos que derretir ese hielo. No me digas. Esta cosa le tiene... O sea, va dando vuelta solito esto. Muy bien. Según yo, con esto vamos a derretir el hielo. Vamos a dispararle tal cual. Vamos a ver. Sí. Ahí está. Tenemos que hacer lo de las torres de comunicación para que podamos comunicarnos aquí. Ok. Para encontrar la señal del look más fácil, en teoría. Ok. Como que aquí hay que dispararle, según yo. Aquí abajo. Tenemos que hacer lo de las torres de comunicación para que podamos recalibrarla. Torre. Al imperio le deben encantar los paisajes nevados. Ok. Y la tenemos que llevar por acá, pero... Hay que destruir esto para que nos deje pasar libremente. Muy bien. Estuvo buena la escalada, ¿eh? Ok. ¿A dónde la tenemos que...? Ok. Hacia el cielo. Perfecto, perfecto. Me gusta este tipo de puzzles que son como muy fáciles, sencillitos. Está bien, está bien. Primera torre. Ese no fue mi estómago. Ese no fue mi estómago. Y a ver si nos bajamos por aquí y listo. Busquemos más torres. Vámonos a la siguiente torre, como debe ser. Son tres torres las que necesitamos aquí. Vámonos. Esta parte se siente muy bien, el mundo abierto. Se siente bastante bien. Rican, ¿cómo te va? Estamos recalibrando las torres de señal. Un puesto viejo. Debe haber una torre de señal dentro. Gracias, Riquet. No te convencen. Cielos, gracias, princesa. Descuida. El trato siempre es tío en estos lugares. Ah, se cree gracioso, ¿verdad? Por favor. Se cree gracioso. Ese loco se quería aventar acá con nosotros, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué podemos mover este de aquí? Solo para subir ahí, literal. A ver. Interesante. Hay que encontrar una forma de pasar por este puente roto, ¿verdad? Ok, es con esto. Muy bien, y ahí construimos algo. Con eso, ahí construimos algo, según yo. Eh, ¿y si cerramos esas puertas blindadas de ahí? ¿Esto nos ayudaría? Muy bien. Entonces, construimos esto. La cerramos. Y ahora sí ya podemos pasar. Ok, ok, ok. Me gustan, me gustan. Los puzzles que tiene están como fáciles. O sea, en general son sencillos. Pero están divertidos. Están divertidos. El juego es divertido en sí. El juego es bastante divertido. Que eso está buenazo. Eso está buenazo. Porque lograrlo no es fácil, ¿eh? Hasta ahorita no ha habido ningún episodio que no me guste. Eso es de reconocimiento. Me da curiosidad exactamente qué te hacen. Uy, mira ese roll. Llevándose la energía. El muy travieso. Eso no te pertenece. Ahora sea el buen circuito y vuelve. Espérate, ¿a dónde se va? Torreta o un imán. Un imán, a ver. Eso también está bueno. Que puedes hacerlo como de diferentes maneras. Perfecto. El imán nos ayudó. Y ahora sí. Androides sombra, reclutas. Insertar. Te dejaré subir esta vez. Los droides son de imperial. Si bien en las películas no se muestran tan peligrosos. En medios como Jedi Fallen Order o Book of Boba Fade. Entendemos que no solo eran exploradores y atacaban. Ok. Me acabo de ver que acá debe haber un Ruco. O sea, sí. Como que en las películas no le hicieron justicia. A que se vean tan peligrosos. Pero definitivamente sí no son cualquier, digamos, enemigo. Sí pueden llegar a ser complicados. Interesante, ¿eh? Y aquí en el juego está de alguna manera ahorita medio representado también. Ok. Ok, aquí hay que esperar a que dé la vuelta. Y aquí igual, espera a que dé la vuelta. Venga, gira por favor. Ahí viene. Muy bien. Y nuevamente hay que esperar. Y nuevamente la tenemos que apuntar hacia... A algún lugar en donde agarre. Acá. Perfecto. Muy bien. Ya así los estamos comunicando. Nos falta simplemente una torre. Mola el juego totalmente. No limits. Me gusta bastante. Un Wampa y un motivo para apresurar. Un Wampa. Sobre todo si viste las películas. Uy, espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué sucedió ahí, eh? ¿Qué sucedió ahí? Me aventé antes de tiempo, muchachos. Me aventé antes de tiempo. Ok. No tengo tiempo de hablar de comida ahora, Chuy. Me estoy helando. Oye, no todos estamos cubiertos de pelo. ¿Terminaste el trabajo en el halcón? Pobre Chuy, cómo lo trata. Muy bien. Vámonos. Vámonos a la tercera torre. Según yo, es la última torre. Todo esto para encontrar el look. Que aquí en la película original, realmente como que lo encuentras muy rápido. Pero eso también está bueno. A ver, ahí me voy a caer. ¿Cómo me voy hasta allá? Por acá no podemos pasar, ¿o sí? A ver, es como de este lado. Sí, es por acá. Ok, perfecto. Uy, aquí hay una base más interesante. ¡Ah, caray! ¿Eso qué fue? ¿Cómo es que aún no han descongelado eso? En estas condiciones, sería como intentar arrear ratas. Ok, con esta torreta vamos a poder descongelar eso. Mira, estas esculturas de aquí. Este es el emperador. Ok, y son secretos también. Muy bien, y ya está, ¿no? Sencillito, según yo. Sencillito, sencillito. Es interesante analizar que Han fue a buscar a Luke, dejando claro que había un fuerte lazo de amistad. Cuando la película pasada solo venía por dinero y ahora lo da todo por sus amigos. Es correcto. De hecho, justamente en esta película, en la 5, se nota como Han solo obviamente le sigue gustando el dinero. Pero sí ya pone por encima de sus intereses la amistad. Ojito, se está derrumbando. ¿Qué está pasando? A la bestia. Muy bien. Alineadas como debe de ser. Esta se nos va a caer, ¿no? Esta torre yo creo que ahorita que nos bajemos se va a caer o no sé. Uy, ojito. ¿Qué está pasando? Ya están funcionando todas las torres y parece que ya triangularon la ubicación de Luke. Venga, vamos. Estamos esperando. Vamos por él antes de que el clima empeore. Interesante. Entonces, así fue como encontramos la ubicación de Luke. Ya vieron. Eso está bueno. ¿Qué está pasando? Ok, ya está por acá. Está congelado. Vamos a utilizar este recluta. Como de un cangrejo cuando dice me gusta el dinero. Sí. Ala. Ala. Casual, ¿no? Y vas y te metes a esa misma cueva. Uy, esta parte es buena. Agárralo con la fuerza. Ala. Se lo vuelve a poner. Ok, aquí en el del ego no terminan eliminando al de las nieves. Uy. Ven. Ya vamos a ir al enrenamiento de Yoda, eh. Muy bien. Aquí rescató a Luke. No tuvieron que meterse tampoco en las tripas. No puedo volver a verlo totalmente. Gracias, Triplio. Su Alcesa. Parece que logró que me quedara un rato más. No sé de dónde sacas esas cosas, cerebro frito. Ríete, bola de pelos. Princesa, tenemos visitas. Siempre piensas con el estómago. No le di tan fuerte. Se debió autodestruir. General, hay una flota de destructores estelares provenientes del hiperespacio en el sector 4. Prepárense para un ataque terrestre. ¡Ojito! No hay información, si aún me interesa. Tan frío como hot. Ya los oíste, Artur. El imperio está en camino. Preparemos un speeder de nieve y salgamos de aquí. Esta parte va a estar buenísima, eh. No luce nada bien. Pero podemos repararlo. ¿No es así, Artur? Los vehículos militares se reunirán en la entrada norte. Vamos a reparar esto. Se nos viene la escena de amarrar los AT-AT. Sí, es correcto, es correcto. ¿Entendieron? Buena suerte. Genial. El motor está reparado. Pero necesitamos un ala nueva si queremos salir de aquí. ¿Dónde está el ala? Es esta que está al lado, ¿no? Es esta que está aquí al lado, según yo. ¿Pero cómo la ensamblamos? Allá arriba hay algo. Otra forma de aterrizaje. ¿De dónde agarramos otra ala? Si nos marca ahí es porque ahí mismo es, según yo. Según yo, si nos está marcando aquí. Aquí mismo debería ser. Ahí está, sí. Simplemente tenemos que destruir prácticamente todo. En la película, cuando Leia da el discurso en su plan de batalla, si somos observadores, Han dejará todo lo que estaba haciendo en su nave para prestarle atención a Leia, dejando nuevamente claro cómo le ha respetado y se daba el tiempo de prestarle atención. Ah, interesante. Vámonos ahora sí, en una de las mejores escenas, como debe ser. El ataque a la base Echo. Uy, esta parte es buenísima. Detectamos caminantes imperiales. Estación Echo 3da. Vámonos. Uy, esta parte Es buenísima, de verdad Es buenísima, buenísima, en serio Vamos, vamos, vamos Uy, miren nada más Nah Facilito, ¿eh? Todas las misiones de naves están buenísimas No Me fui a reventar ahí solito Y ya nos hace falta nada más ese último ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Uy, así Venga, se viene el cable Tenemos que engancharlo Uy, a ver, a ver, a ver Me salté, me salté, me salté Espérate, otra vez, hay que impulsarnos Aquí Ok Ahí está, buenísimo Buen trabajo, Lunes Lo hiciste Viene otro, hay que hacerlo Pero hay otro La situación se está poniendo fea aquí Y hay tres ateas en más en camino Tienes que derribando Tienes que pasar por estos círculos Si no está tan sencillo, ¿eh? Sigue así, Lunes Muy bien Perfecto Uno más, uno más, uno más ¿Por qué te sorprende? ¿Por qué te sorprende? Nuestra situación no es para nada favorable Venga, el tercero No, no, no puedo, voy a hacer nada Perfectísimo Perfectísimo El tercero ¿Nos hace falta alguno? Acá no Yo creo que nos hace falta alguno Uy, acá ¿De dónde salió ese loco? Venga, este es el último Según yo Este debería ser el último Hala ¡Hala! ¡Tenemos que correr! ¡Tenemos que escapar! ¡No perderé más tiempo! ¡Vamos al alcohol! ¡Ahora! ¿Y bien al andar? ¡No creo que esté en la cafetería! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hermoso juego! ¡Ya estoy ahorrando para él! ¡Sí! Está bastante bueno ¡No! Creo que no iremos por aquí ¡Hala! ¡Está Darth Raider aquí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No me des estadísticas En el antiguo condón el último transporte De hecho era bombardeo Porque indirectamente Leia le salvó Al salir del planeta del ecoz milenario Interesante C-Tripio está sacando los hacks totalmente Se enojó de Arvader C-Tripio con los hacks Mira esto La voz del look es la de Doctor Strange Si al parecer si Quédense, será agitado Ven, saldremos de esto Ya verán Nos persiguen más casas Tai Pero hay menos que antes Es un progreso No quiero estar aquí todo el día Debemos huir de esos destructores estelares Ahora torretas Debemos hacer que dejen de seguirnos Así que Hay que disparar a sus platillos satelitales Y a sus torretas Esas cosas tienen mucho alcance Créeme Los cañones láser comunes No les harán ni una bolladura Tienes que dispararlos Con un torpedo de platones Espérate ¿Y cómo le disparo con el torpedo? ¿Dónde está el torpedo? No me deja No me da así como que Algún botón para el torpedo de platones No me deja, no me deja No me da ninguna opción ¿Qué te hace pensar eso? No me está dando como la opción Del cañón de platones ¿Por qué no me da la opción? Según yo ahí debería como que Darme una opción de otro botón Porque incluso le estoy picando todos los botones Y no me deja ¿Cómo sacamos el cañón de platones? Se ve bien chido el juego Está buenísimo el juego ¿Cómo sacaremos el disparo de protones? Porque no le hacemos ni siquiera nada ¿Qué onda, Sera? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Tú cómo estás, muchachona? ¿Qué onda? ¿Tienes que hacerla? ¿Te está cargando un lado abajo izquierdo? No, abajo izquierdo es la velocidad Mira Si le pico aquí con A Ahí voy más rápido Esa es la velocidad Ahí me está diciendo Que dice 0 de 5 ¿Pero cómo los cargo o qué? A lo mejor ese sí El que dice 0 de 5 Tendremos que destruir a lo mejor Algunos de estos casas Sí, sí, sí Ahí está Es destruyendo uno de estos casas Ok, perfecto Destruyendo los casas Ya, ahora sí me deja Ok Teníamos que destruir primero a los casas Y esos son los que nos dan Ok Mira, estos azulitos son los que nos dan como que la munición Muy bien, sí Perfecto Muy bien Y necesitamos más Perfecto Venga, Chuy Curso 271 ¿No pensieras entrar al campo de asteroides? Estarían locos si nos siguen, ¿verdad? Señor Las probabilidades de cruzar con éxito un campo No me des estadísticas Buenísimo Esto tampoco estaba en mis planes del día, princesa Es cute A' Es No Pero El P Me muy bien facilito facilito y estos reclutas ahí estrellándose esta parte esta buenisima venga venga me acercaré a uno de los grandes espero que sepas lo que haces hoy esta parte es buena también no pasa nada solo estoy cambiando de curso iremos al sistema d'agoba ya vamos ya vamos con yoda muchachos lo hicimos como verdadero yedda y ahí viaja a d'agoba para encontrar al maestro jedi ok este es hot según yo abrimos el mapa de la galaxia y le damos aquí exactamente así muchachos esa referencia de la cabeza estuvo sad vámonos con el maestro yoda nos va a entrenar aquí es donde enrena a luke skywalker maestro jedi yoda acá estaba refugiado el maestro yoda muy bien venga buenísimo este episodio está bastante dinámico así como la película que va bastante bien aquí a modo de gameplay está muy muy bueno me gusta me gusta me gusta aquí el recluta de luke estancando el x-wing estancando el x-wing debes tener cuidado en la temporada 6 de clan ward nos dicen más cerca de d'agoba es como es como juego en jim se contactó con yoda para preservar la orden yedda en una amenaza en el x-wing deberíamos acampar deberíamos acampar para pasar la noche ¿dónde está el equipo? genial no voy a nadar para recuperarlo vamos a dar un vistazo espero que eso aleje a los bichos y lo que sea que esté al acecho ahora solo tengo que encontrar a yoda si es que existe tu arma aleja daño no voy a hacerte estoy buscando a un maestro jedi oh yoda tu buscas a yoda yo sé que estoy haciendo aquí perdemos el tiempo como le pica no puedo enseñarle el muchacho no tiene paciencia aprenderá a ser paciente yoda no está listo estoy listo ven yo puedo ser un jedi ven dile que estoy de listo estás ¿qué sabes de estar listo? hey como nos lo llevamos buenísimo entrenar practicar aprender debes muy bien ¿por dónde empiezo? primero esta simple prueba debes completar si la fortaleza del jedi fluye de la fuerza pero cuídate del lado oscuro usa la fuerza levanta la piedra a nuevas alturas llegarás aunque esto me gusta nos está poniendo a prueba aquí el maestro yoda mira miedo agresividad del lado oscuro de la fuerza fácilmente fluyen rápidos para unirse a ti en batalla ya soy un maestro jedi si uno es el sendero de la oscuridad tomas estuvo bueno esa prueba me gustó así como muy dinámica mucho parkour ¿qué haré hoy? de preguntas despeja tu mente espera algo no está bien ese lugar está repleto con el lado oscuro de la fuerza es un dominio del mal y en él entrar debes vamos quiero ver a Darth Vader uy ojito Darth Vader ay los R2 también se están peleando por ahí ¿qué haré hoy? ¿Qué pasa? Me gustó mucho esta parte de Yoda Estuvo bastante buena, ¿eh? Como muy, muy, muy similar a la película Vámonos El gusano gigante, ese gusano también está bastante bueno ¿Listos para la velocidad de la luz? No es justo Debemos buscar un puerto seguro por aquí Vespin está muy lejos Pero creo que podremos llegar Vespin Y nos está siguiendo Boba Fett Espero que Vespin sea tan seguro como lo pintas Relájate, princesa Conozco a un tipo allí que nos recibirá bien Se aproxima una nave Por favor, identifíquese ¿Tiene permiso para aterrizar? No, no tengo un permiso Solo estoy buscando a Lando Calruisian Permiso concedido Aterriza en la plataforma 327 Venga, se viene la artimaña Uy, este planeta también es bastante bueno, ¿eh? Está, está muy dinámico De hecho, creo que este episodio A nivel como de dinamismo en gameplay Es el que mejor está Lo siento muy, muy bien El mismísimo Lando ¡Qué alegría tenerte aquí, viejo pirata! ¿Cómo has estado? ¿Qué tal estás, Chewbacca? Hola, ¿qué tenemos aquí? No soy Citibio Relaciones cibernético-humanas Tu lugar es con nosotros Aquí en las nubes Parece que es muy amistoso Sí Muy amistoso Parece que te aborres ¿Qué haces aquí? Ah, reparaciones Creí que me ayudarías Parece que es la voz original La de Lando ¿Tu nave? Oye, debes recordar Que la perdiste en una apuesta El hiperpropulsor Bien, haré que mi gente la repare Ah, que Lando ¿Me acompañarías a un refrigerio? Ah, que Lando tan más travieso Todos están invitados, claro Será un gran honor Si nos acompañan Un sistema rudimentario Pero adecuado Para congelar a Skywalker En su viaje con el emperador Lo probaremos Con el capitán solo Este trato empeora Cada momento Te amo Lo sé Esa parte es buena En vez de decirle Yo también Lo sé La voz de Lando En este juego Es la que escuchamos En la película de Han Solo Porque el original De esa edad Es el mismo actor De Yoda Con su voz normal Oh, dato curioso No me iré a ningún lado Hasta que recuperemos A Han de ese Casa Recompensas Entonces vamos Por el halcón Y detengámoslos Muy buena, eh Les digo que A nivel de dinamismo Está bueno O sea, como que Este juego como tal No tiene para nada Relleno ni nada A nivel de historia Todo está sucediendo Muy idéntico A la película Y no hace falta De meter relleno Ni mucho menos Muy bien Cuidado Hay troopers cerca Júberanse Júberanse Ala, ¿cuántos son aquí? Buenas, buenas De verdad ¿Cuántos son, eh? Ya se va Boba Fett La nave de Boba Fett Vamos Si alguien intenta cruzar Esta puerta Dispárenle El halcón milenario No debe salir De la plataforma De aterrizaje Entendido No digas No digas de esas A ver Están encerrando Esta es mi ciudad Mi ciudad Bueno, parece que tienes que resolver un asunto Con un Stormtrooper Si tan solo tuviéramos a acto con nosotros Ya empiezo a extrañar a ese travieso De un ojito No se preocupen Recuperaremos esa tarjeta de acceso Pagarás por tu traición al imperio Garo Cristian Oye, me encanta provocar a los rebeldes detrás de barreras A ver, aquí hay armas Uy Esa de arriba Ve, lanzacohetes Ojito Ojito con esto Ok, me gusta Oye, el lanzacohetes Está buenísimo Se acabó rápido Pero estuvo buenísimo Rápido, al halcón Antes de que esa nave despegue con Hans Vamos Aquí lo metemos Y ahora sí Vámonos al halcón milenario Uf, vean Sí, claro No hay señales del cazarrecompensas Vamos al halcón Ah, la rampa no baja Venga Y vamos a tener que defender aquí a Shui En lo que lo arregla seguramente ¿A ti te gustó la película de Han Solo? Sí, a mí sí me gustó Hay gente que no le gustó A mí me gustó bastante No hay señales de que se escaparon Durante su cena Atrápenlo Estamos condenados Todo por esa inútil nave del Capitán Sol Inútil Dimos la vuelta en el corredor de Kessel En menos de 12 parsecs con esa nave Hay que impedir que esa nave escape No dejes que el peludo repare la nave ¿Cómo se supone que su barca se contente Con todos los rivales detrás Yo soy un puto No puedes perder la pieza por jugar Venga, aquí les hago los spawns Venga, ¿cuántos son aquí? No, Boba Fett No me gusta nada ese cazarrecompensa No me gusta nada el cazarrecompensa A mí tampoco Ni a mí A la bestia Y luego vienen todos aquí Chewbacca tardándose mil años Yo no creo que le haga nada con esto ¿O sí? Eh, puede ser, sí ¡Hala! 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 Uy, ok, está esta cosa, miren ¿Dónde está la nave? Buenísimo Venga, ahora sí ¿Cuántos enemigos salieron aquí, eh? Creo que ha sido de las zonas en donde más enemigos están saliendo Con la fuerza, cosas podrás ver Otros lugares Vi una ciudad en las nubes Amigos tienes allí Debo ir con ellos Para tú y tu habilidad lo que el emperador quiere Por eso tus amigos van a sufrir Pero puedo ayudarlos Siento la fuerza Ay, no Ya nunca podremos sacarla Hmm Nos va a enseñar a sacar esto Nunca se puede Es lo que siempre dices Lo que te digo No escuchas Y yo da facilito, eh Yo no No puedo creerlo Eso es por lo que fallas Revelaciones Uy Se viene una parte muy buena Él es nuestra última esperanza No A una y otra Si Sua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Se siente más poderoso definitivamente Darth Vader. ¿Cómo que son los dos corazones Darth Vader? Es que ahorita anda en modo tranquilo. Ok. Ok. Muy bien, Artur. Esos locos escapando. Muy bien. Gracias, Artur. Silencio. Silencio. Cuento silencio y la respiración de Darth Vader atrás. Has controlado tu miedo. Ahora, libera tu ira. No. 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 Se revienta fácil, eh. Se viene la revelación. Ojo. 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 No. voz de sebastián yapur no hay escapatoria no me obligues a destruirte ay 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 el grito clásico debo recordar todo lo que me enseñó yoda sin ira sin miedo vamos al tú tras él no a ver muy bien aquí a fuerzas necesito a artur ok creo que eso también lo bajaba todavía no le ha dicho la frase mítica eh ahorita se la va a decir está por aquí puedo sentirlo sal de donde estés vader 410 412 412 412 vaya lo siento amigos bueno no estaba ahí ¿quién necesita tantas capas? hay que seguir buscando Viver está por aquí en alguna parte está acá en el último ahí está le dio miedo y todo es inútil resistirse no te dejes destruir como lo hizo Obi-Wan rápido atrapen a ese droide ok ok ojito con esta secuencia estuvo buenísima ok 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 si se siente definitivamente luego luego mucho más poderoso Darth Vader que nosotros eh es la cual me gusta tiene todo el sentido mira ahí va ahí va uff uff únete a mí y yo completaré tu entrenamiento o igual nunca te dijo que pasó con tu padre me dijo lo suficiente no yo soy tu padre nooo 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 eso no es cierto es imposible únete a mí juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo E ee ojito jajajajaja el Arthur es buenísima buenísima esa parte y aquí es donde le ponen su mano nueva buenísimo su mano mecánica buenísimo episodio el imperio contra ataca episodio completado definitivamente uno de los mejores tanto a nivel película como a nivel aquí y gameplay muchachos se sintió bastante dinámico prácticamente no tienen nada de relleno muy buena historia es que definitivamente el episodio 5 es muy bueno el imperio contra ataca fue episodio 5 de star wars aquí en el lego de skywalker saga